Mi nombre completo es Tania Cristina Molina Jiménez. Vivo aquí en Brooklyn, Nueva York, pero mi raíz es en Honduras, Centroamérica. Nací en San Pedro Sula, pero mis raíces son garífunas. Ambos padres míos, mi madre y mi padre, son garífunas. Una de la comunidad de Limón, crecí en una comunidad de Limón, Colón. Y mi mami, que ya nació en Tela, pero se crió en Ceiba. Ambos mis padres han trabajado mucho. Mi padre fue uno de los primeros catedráticos en la Universidad de San Pedro Sula, el CUR. Y mi madre, que es técnica en rayos X, trabajó mucho en el Leonardo Martínez y luego en el Catarino Rivas, ambos hospitales públicos del país. Yo me considero, primero que todo, una mujer garífuna. Esa es mi raíz. Aquí en Estados Unidos soy afro-latina. Estoy muy orgullosa de mis raíces garífunas, afrodescendientes. Creo que mi cultura es como una joya en términos de lo que es ser afrodescendiente, porque nosotros los garífunas todavía mantenemos nuestras tradiciones, nuestros lenguajes, muchas cosas culturales que en otros países sí todavía se mantienen. Pero la esencia, especialmente lo que es el lenguaje, es algo que nosotros mantenemos por 217 años de vivir en el exilio de nuestra isla Yurume, que es la isla de San Vicente. Y ahora estamos en comunidades, la mayoría de las comunidades están en Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.